Leonid Andreev narra en este libro la caída de un régimen monárquico en un país imaginario. El pueblo está cansado de los abusos de la monarquía y desea una república. Aún hoy en día son muchos los que pretenden sustituir o derribar la monarquía. Y otros, siendo en principio republicanos, aceptan la monarquía parlamentaria, mientras no se garantiza una forma más eficaz y eficiente de formar gobierno. Y ahora vamos a dar comienzo a esta novela corta de Leonid Andreev. Así fue. Espero que sea de tu agrado. Así fue. Una novela corta de Leonid Andreev. En la plaza se alzaba una enorme torre negra con gruesos muros de fortaleza y raras ventanas. Había sido construida por caballeros bandidos. Pero el tiempo les había hecho desaparecer y a la sazón servía en parte de prisión para criminales peligrosos y en parte de vivienda. En el transcurso de los siglos se habían ido añadiendo a la torre nuevos edificios que se apoyaban contra el grueso muro unos contra otros. Y poco a poco la torre se había convertido en una pequeña ciudad, asentada sobre una roca, con todo un bosque regular de chimeneas, de torrecillas y de tejados. Cuando la parte oeste del cielo se iluminaba con los rayos de sol poniente y brillaban luces en las ventanas, arriba o abajo, la enorme masa de la torre adquiría contornos fantásticos. Se podría decir que a sus plantas no se extendía un suelo ordinario sino el mar, el océano infinito. En tales momentos se pensaba involuntariamente en las edades remotas, hacía tiempo, muertas y olvidadas. En lo alto de la torre había un viejo reloj de enorme tamaño visible desde muy lejos. Su mecanismo complicado ocupaba un piso entero. Se cuidaba un buen anciano tuerto, lo cual le permitía mejor mirar con la lupa. Como sólo tenía un ojo, se había hecho relojero y, antes de que se le confiase el gran reloj, había arreglado no pocos pequeños. Junto al enorme reloj se hallaba muy a gusto y visitaba con frecuencia de día y de noche. La habitación, donde giraban las ruedas de la máquina y cortaba el aire, con amplio y acompasado balanceo, el péndulo. Al llegar al punto más alto el péndulo decía Así fue. Luego caía. Subía de nuevo, pero en sentido opuesto y añadía Así será. Así fue. Así será. Así fue. Así será. Al menos de este modo interpretaba el ruido del péndulo el relojero del ojo único. Gracias a su roce constante con el gran reloj, se había hecho filósofo, como se decía entonces. Sobre la vieja ciudad donde se elevaba la torre y sobre todo el país se erguía arrogante un hombre, el soberano de una y otro, cuyo poder misterioso, el de un solo hombre sobre millones, era tan antiguo como la ciudad. Era rey y se llamaba el vigésimo, pues contaba diecinueve predecesores. Pero eso no explicaba nada. Como nadie sabía cuándo comenzó la existencia de la ciudad, nadie sabía tampoco cuándo comenzó aquel poder extraño en el pasado, más remoto accesible a la memoria humana, se dibujaba la misma figura enigmática, la de un solo hombre que mandaba en millones. Existía la antigüedad muda, que escapaba a la memoria humana, pero también ella abría a veces la boca. En una vieja piedra, en un pedazo de columna, en un ladrillo, se encontraban de vez en cuando letras misteriosas que hablaban ya de uno que mandaba en millones. Los títulos, los nombres y los remoquetes cambiaban, pero la persona del hombre todopoderoso permanecía inmutable, como si fuera inmortal. Atendiendo a que el rey hacía su aparición en el mundo y moría, como todos los demás hombres, y a que su exterior se asemejaba al de los demás seres humanos, podía considerársele un hombre, pero al tener en cuenta el inmenso poder de que estaba revestido, era más fácil suponer que era Dios, con tanto más motivo, cuanto se pintaba y se esculpía a Dios en todo semejante un hombre. El vigésimo era rey. Esto quiere decir que podía hacer a un hombre feliz o desgraciado, que tenía derecho a despojar a los hombres de sus bienes, de su libertad y hasta de su vida. Por su orden, millares y millares de hombres iban a la guerra a matar y morir. Se ejercía en su nombre la justicia y la injusticia, el bien y el mal, la misericordia y la crueldad. Sus leyes eran no menos imperiosas que las de Dios. Su autoridad era mayor, pues mientras que Dios no cambiaba sus leyes jamás, el rey podía cambiar la suya siempre que le viniera en gana. Cerca o lejos, se alzaba siempre por encima de la vida. El hombre, al nacer, encontraba con la naturaleza las ciudades y los libros, y además el rey. La historia del país, escrita y verbal, hablaba de reyes generosos, justos y buenos, y, aunque siempre había en el mundo hombres mejores que ellos, la razón de su poder parecía comprensible. Pero las más de las veces el rey era de lo peorcito de la humanidad, completamente desprovisto de virtudes, cruel, injusto y en ocasiones hasta loco. Y aún en ese caso seguía siendo el que mandaba en millones y su poder aumentaba con sus crímenes. Todos le detestaban y le maldecían, lo que no era obice para que mandase en los que le maldecían y le diaban. Ese poder estúpido constituía un enigma, y el miedo de los hombres ante otro hombre se unía al terror místico ante el misterio. Versed a éste, la sabiduría, la virtud y la bondad debilitaban el poder y eran causa de que se pusieran tela de juicio, mientras que la tiranía, la locura y la maldad, por el contrario, le fortalecían. Versed a éste, aún los mejores de los soberanos misteriosos eran a menudo impotentes para hacer el bien, y los más débiles sobrepujaban al demonio y a todas las fuerzas infernales, si se entregaban al mal y a la destrucción. Tales representantes de la locura no podían crear vida, pero sembraban siempre la muerte, y cuanto más alto se hallaba su trono, sobre más huesos humanos se asentaba. En los demás países había también soberanos en el trono, y su poder también se perdía en la noche de los tiempos. Ocurría a veces que durante años y aún durante siglos en algunos países los soberanos misteriosos desaparecían, pero nunca toda la tierra se encontraba libre de ellos. Luego, después de cierto tiempo, en aquellos países se alzaba de nuevo un trono sobre el que volvía a sentarse un ser enigmático, incomprensible en su poder inmortal, unido a su impotencia. Y encantaba a muchos precisamente por el carácter misterioso de su poder. Ante el que siempre había quienes se inclinaban a cuyo poseedor había siempre quienes amaban más que a sí mismos, más que a sus mujeres y a sus hijos. Y respetaban hasta el punto de aceptar de él dócilmente, sin quejarse ni lamentarse, como si le enviase Dios, la muerte más cruel y más horrible. El vigésimo y sus predecesores se mostraban rara vez al pueblo, y eran muy contados los que tenían ocasión de verlos. Pero como a los reyes les gusta que su imagen sea muy conocida por el pueblo, la hacían grabar en las monedas, tallar en las piedras, pintar en lienzos innumerables, embelleciéndola, merced al genio artístico de escultores y pintores. No se podía dar un paso sin ver aquel rostro sencillo y enigmático al mismo tiempo, que, gracias a su multiplicidad, se grababa forzosamente en la memoria, hería la imaginación, y se revestía de un carácter universal e inmortal. Muchos que no se acordaban sino vagamente del rostro de su abuelo, y no tenían la menor idea del de sus bisabuelos, conocían muy bien los de los soberanos que habían reinado hacia tiempo, doscientos y mil años, lo que ponían los rostros más ordinarios de los seres privilegiados que mandaban en millones de hombres un no sé qué de misterio, de enigma, que les hacía semejantes en cierta manera a la faz de los muertos, a través de cuyo rasgo se ve la muerte impenetrable y todopoderosa. Así, por encima de la vida se alzaba el rey. Los hombres morían, pueblos enteros desaparecían de la tierra y el rey cambiaba sólo de nombre, como la serpiente cambia de piel. Después del undécimo venía el duodécimo, después del decimoquinto, después de nuevo el primero, el segundo, el sexto, y en esas cifras frías sonaba la fatalidad como en los movimientos del péndulo que marcaba el paso del tiempo. Así fue. Así será. Ocurrió que en el vasto reino cuyo soberano era el vigésimo estalló una revolución, un levantamiento de la muchedumbre, no menos misterioso que el poder de un solo hombre. Sucedió algo extraño con los fuertes lazos que unían al pueblo y el rey. Esos lazos comenzaron a desatarse sin ruido, de un modo invisible y misterioso. Como en un cuerpo en que la vida se hubiera extinguido y en que trabajasen fuerzas nuevas, ocultas hasta entonces no se sabe dónde. El trono y el palacio eran los mismos, y también el vigésimo, pero la autoridad había muerto. Había muerto sin saberlo nadie y cuando se creía que sólo estaba enferma. El pueblo había perdido la costumbre de obedecer y a eso se reducía todo. Una multitud de pequeñas resistencias dispersas se convirtió en un movimiento enorme e invencible. En cuanto el pueblo cesó de obedecer, se abrieron en todas sus viejas las seculares llagas y, lleno de cólera, sintió el hambre, la iniquidad y la opresión. Y comenzó a clamar contra tanta injusticia y a pedir justicia. De súbito se lanzó como una enorme fiera en un momento de ira sin freno y se vengó de sus largos años de humillaciones y torturas. Los millones de hombres, así como nunca habían convenido en obedecer al rey, tampoco habían convencido en rebelarse. Por todos lados la rebelión se acercaba al palacio, asombrándose de sus propios actos. Olvidado el pasado, los hombres iban aproximándose al trono. Tocaban sus dorados y sus esculturas, lanzaban miradas curiosas al dormitorio real y se sentaban en las sillas regias. El rey y la reina les ponía muy buena cara y no poca gente del pueblo lloraba viendo al vigésimo tan de cerca. Las mujeres pasaban suavemente los dedos por el terciopelo del uniforme del rey y por la seda del traje de la reina. Los hombres con una severidad bonachona le hacían fiestas al principio. El rey saludaba. La reina, pálida, sonreía. De la habitación inmediata salía por debajo de la puerta un hilillo de sangre negra. Un joven, gentil hombre se había suicidado clavándose un puñal en el pecho. No había podido soportar que los dedos sucios de la plebe tocasen las vestiduras reales. Cuando la turba se marchó se oyeron gritos de ¡Viva el vigésimo! Algunos al oírlos ponían mal gesto pero la turba estaba tan entusiasmada que éstos olvidaban a su vez su enojo y como en carnaval cuando se coloca por mofa la corona en la cabeza de un payaso empezaban a gritar con la turba ¡Viva el vigésimo! La gente reía pero al caer la tarde los rostros se tornaron sombríos y las miradas recelosas. ¿Cómo habían podido dar crédito a quien durante miles de años había abusado de la bondad y la buena fe de su pueblo? El palacio no está alumbrado sus enormes ventanas brillan con un falso fulgor y su aspecto es triste maquinan aquí algo traman alguna vileza reúnen verdugos contra el pueblo se limpian con asco los labios luego de los besos cambiados con él y lavan al niño a quien su contacto ha ensuciado o acaso no haya nadie en palacio acaso hayan huido todos y no que den los vastos salones oscuros sino el gentil hombre que ha puesto fin a sus días hay que gritar hay que hacer que salga el monarca y se muestre si está allí aún ¡Viva el vigésimo! El cielo pálido y turbio de la tarde refleja su melancolía en los pálidos rostros las nubes se deslizan por él veloces como si huyesen asustadas las enormes ventanas brillan con un fulgor falso muerto, misterioso ¡Viva el vigésimo! Un centinela atropellado por la turba ha perdido su fusil e intenta sonreír se agita mucho el candado de la puerta de hierro no tardan en aparecer en lo alto de la verja que rodea el palacio enormes frutos negros cuerpos humanos pendientes de los brazos es la muchedumbre que se sube a la verja para ver mejor las nubes parecen mirar a su vez con curiosidad lo que sucede abajo los gritos se oyen más frecuentes alguien ha encendido una antorcha y las ventanas del palacio se han teñido de sangre y parecen acercarse a la muchedumbre el palacio seguía en silencio toda la verja estaba cubierta de hombres la multitud no tardó en agitarse y llenó el patio dejándose la verja atrás ¡Viva el vigésimo! entonces se vieron luces pálidas tras las ventanas un rostro descompuesto se acercó un instante a un cristal y desapareció el resplandor iba en aumento las luces eran más numerosas a cada instante se balanceaban avanzaban como en una danza fantástica o en una procesión nocturna se agruparon luego bajaron un poco y se mostraron en la terraza el rey y la reina tras ellos brillaban las antorchas pero alumbraban mal el rostro del rey que se veía con dificultad acaso ni siquiera fuese el rey y la reina luz luz den luz gritó la turba no se te ve vigésimo más luz más luz los que llevaban las antorchas se colocaron a ambos lados de la terraza y un fulgor lúgubre alumbró los rostros de la pareja real no son ellos el rey ha huido gritaron los revoltosos más distantes pero entre los más próximos a la terraza se oyeron gritos alegres ¡viva el vigésimo! los rostros de la pareja real alumbrados por las antorchas ya se erguían ya se inclinaban el rey y la reina saludaban al pueblo el decimo nono el cuarto el segundo saludaban al pueblo los seres misteriosos poseedores de un poder casi ubrano casi divino saludaban al pueblo entre el humo rojizo de las antorchas y tras ellos en las profundidades del pasado oscuro también iluminado por el fulgor rojizo se adivinaba un sinfín de asesinatos de crímenes de horrores el rey tenía que hablar el pueblo lo quería oír su voz al saludar los labios mudos alumbrando el rostro por las antorchas parecía un diablo escapado de los infiernos y producían quienes le miraban una impresión muy poco grata habla vigésimo habla el rey hizo un ademán raro invitando el silencio un ademán imperioso antiguo como su poder y con su voz débil desconocida por la multitud pronunció unas palabras viejas y extrañas estoy muy contento de ver a mi buen pueblo y nada más acaso eso no basta está contento el vigésimo está muy contento de ver a su pueblo no te enojes vigésimo te amamos amamos también si no nos amas vendremos de nuevo a tu despacho a tu comedor a tu dormitorio y te obligaremos a amarnos viva el vigésimo viva el rey vaya nuestro amo esclavos quien pronunció esa palabra las antorchas se apagaron el rey y la reina se fueron las pálidas luces dejaron de fulgurar tras los cristales los revoltosos se atropellaban se buscaban se llamaban unos a otros las nubes se deslizaban por el cielo era en efecto aquel el rey acaso no sería sino una visión había que palpar sus vestidos su rostro hasta que gritase de espanto y de dolor la turba se dispersó en silencio gritos aislados se perdieron en el ruido de los pasos la noche parecía llena de presentimientos y de horrores durante toda ella se cernieron sobre la ciudad siniestras pesadillas ha sido sorprendido en una tentativa de fuga había comprado a unos engañado a otros y estaba ya a punto de lograr su libertad diabólica cuando un hijo fiel de la patria la reconoció bajo su disfraz de criado no confiando en su memoria ha mirado una moneda con la imagen del rey y sus últimas dudas se han desvarecido era él las campanas han empezado a tocar a rebato y una multitud despavorida se ha lanzado a la calle era él ahora se halla en la torre en la enorme torre negra de gruesos muros y ventanas minúsculas vigilado por fieles hijos del pueblo inaccesibles al soborno a la lisonja y a la sugestión para distraerse los guardianes beben ríen y fuman sus pipas echando el humo a la cara del rey cuando se pasea con su hijo por la prisión para que no pueda comunicarse con la gente que pasa por frente a la torre las ventanas de abajo están cerradas con gruesas planchas en lo alto del edificio por donde se pasea a veces no se le puede ver tampoco solo las nubes que se deslizan por el cielo le pueden mirar desde lo alto pero es más fuerte que sus carceleros a través de los gruesos muros siembra la traición que florece en el seno del pueblo en flores malditas y mancha el aureo manto de la libertad hay traidores por todas partes avanzan hacia las fronteras otros soberanos poderosos que han descendido de su trono y conducen hordas de hombres salvajes engañados de parricidas dispuestos al asesinato de su madre la libertad en las casas en las calles en las aldeas apartadas y en los bosques hasta en el palacio majestuoso de la asamblea nacional se deslizan sombras siniestras de traidores pueblo desgraciado es traicionado por los que han izado antes que nadie la bandera de la rebelión desgraciado pueblo es traicionado por aquellos a quienes había puesto toda su confianza es traicionado por sus elegidos que parecen honrados que pronuncian discursos violentos y severos pero que llevan los bolsillos llenos de oro sospechoso se procede a las pesquisas se publica la orden de que todo el mundo se encuentra al medio del día en su casa a la hora fijada la campana empieza a tocar y su voz grave suena en el silencio de las calles desiertas desde que existe la ciudad nunca ha estado tan silenciosa las calles y las plazas están solitarias las tiendas cerradas por ningún lado se ve ni un transeúnte ni un coche solo los gatos asustados y llenos de asombro van y vienen arrimándose a las paredes y sin saber así se acierta si es de día o de noche el silencio es tan profundo que parece oírse el ruido de sus pisaditas los sonidos de la campana al rodar sobre las calles parecen barrerlas como gigantescas escobas invisibles pronto hasta los gatos desaparecen y el silencio es completo luego en todas las calles en el mismo instante se presentan pequeños grupos de hombres armados hablan en altavoz pisan firme y aunque su número es escaso hacen tanto ruido como si la ciudad estuviese llena de gente y de coches van entrando en todas las casas para salir poco después llevando con ellos uno o dos hombres pálidos de terror o rojos de cólera que marchan con aire insolente metidas las manos en los bolsillos pues en estos días extraño nadie le tiene miedo a la muerte ni aún los traidores estos hombres desaparecen luego en la oscuridad de las prisiones los hijos fieles del pueblo han encontrado y detenido hasta 10.000 traidores y los han encarcelado el espectáculo de las prisiones es agradable al parque horrible la traición la llena de arriba abajo y amenaza hundirlas con su peso por la noche la ciudad todo es júbilo las casas se vacían de nuevo de nuevo las calles y las plazas se llenan la inmensa muchedumbre negra se mezcla en una danza fantástica en un caos de gestos y de movimientos se lanzan de un extremo a otro de la ciudad en torno de algunos faroles como las olas en torno de una roca se agitan manos siluetas que se enlazan rostros negocijados ojos brillantes de alegría más lejos todo se confunde en una masa negra informe vacilante cambiante volteante parecida a un torrente en uno de los faroles se balancea el cuerpo de un hombre es un traidor a quien la multitud ha colgado antes de que haya tenido tiempo de llegar a la prisión las cabezas de los bailarines tropiezan a veces con sus pies y hay momentos en que se diría que él baila también sobre la multitud y dirige las danzas después la multitud se encabina en la inmensa torre negra y levantando la cabeza grita dirigiéndose a los gruesos muros muera el vigésimo muera en las almenas brillan algunas lucecitas los fieles hijos del pueblo vigilan al tirano y la multitud tranquilizada segura de que el rey está allí y de que no puede escaparse grita medio en broma y para amedrentarle muera el vigésimo quienes así gritan se alejan satisfechos y otros vienen a ocupar su puesto durante la noche vuelven a cernarse sobre las ciudades suechos terribles la torre negra y las prisiones llenas de traición abrazan las entrañas de la ciudad al modo de un veneno no vomitado se empieza a matar a los traidores se aguzan los hables las hachas y las hoces se amontonan gruesas vigas y pesadas piedras durante dos días y dos noches se trabaja en las prisiones hasta rendirse de cansancio y se duerme come y bebe en ellas la tierra no absorbe ya la sangre y hay necesidad de cubrirla de paja pero también de paja la paja se empapa han sido muertos siete mil hombres siete mil traidores han desaparecido bajo la tierra para purificar la ciudad y dejar sitio la libertad naciente la multitud vuelve a encabinarse a la torre donde está encerrado el vigésimo y le enseña las cabezas cortadas los corazones arrancados del pecho él los mira durante estos días la confusión y el horror reinan en la asamblea nacional se intenta saber quién ha ordenado los asesinatos y no se consigue ¿no has sido tú? ¿ni tú? ¿ni tú tampoco? ¿pero quién se atreve a mandar allí donde todo el poder pertenece a la asamblea nacional? algunos se sonríen seguramente saben algo ¿asesino? no no somos asesinos tenemos piedad de la patria mientras que vosotros la tenéis de los traidores la calma no renace la traición crece se multiplica penetra hasta el fondo del propio corazón del pueblo tanto dolor sufrido tanta sangre vertida y todo en vano a través a través de los gruesos muros el soberano misterioso sigue sembrando la traición desgraciada libertad de occidente llegan noticias terribles de discordia de sangrientas batallas de rebeliones de parte del ejército sublevado en su locura contra su madre la libertad del sur llegan amenazas por el norte y el este se acercan los soberanos misteriosos que han descendido de su trono y conducen hortas salvajes las nubes de cualquier dirección que vengan están impregnadas de aliento de los traidores y los enemigos los vientos ya vengan del norte ya del sur ya del oeste ya del este soplan amenaza y odio suenan como un toque a agonía en los oídos de los ciudadanos pero se le antojan una música alegre al que está encerrado en la torre desgraciado pueblo desgraciada libertad la luna brilla por las noches como sobre ruinas el sol se pone todas las tardes entre tinieblas rodeado de nubes negras deformes siniestras cuando consigue asomarse entre ellas muestra su rostro asustado aterrorizado los pálidos rayos se estrechan con espanto contra los árboles las casas y las iglesias miran con pasmo la ciudad pero inmediatamente se apagan y desaparecen con el sol en el océano de la noche que llega desgraciado pueblo desgraciada libertad en la torre el relojero del ojo único va y viene por entre las grandes y pequeñas ruedas del mecanismo y con la cabeza echada a un lado sigue los movimientos del enorme péndulo así fue así será así fue así será una vez cuando él era joven aún el reloj estuvo parado dos días era terrible le parecía que el tiempo había caído de pronto en toda su masa invisible al fondo de un abismo pero el reloj fue nuevamente puesto en marcha y todo se arregló ahora el tiempo corre como agua a través de los dedos cae gota a gota como si lo cortasen en pedacitos el enorme disco de cobre del péndulo brilla a cada movimiento muestra su desmesurado ojo amarillo se oye el arrullo de una paloma en el tejado así fue así será así fue así será la monarquía que contaba miles de años de existencia fue derribada ni siquiera se necesitó recurrir al voto nominal todos en la asamblea nacional se levantaron como un solo hombre por todas partes se veía en pie a los ciudadanos que parecían haber crecido se levantó hasta el diputado enfermo a quien acababan de llevar en un sillón sostenido por unos amigos se enderezó sobre sus piernas paralíticas semejante a un viejo tronco apoyado sobre dos arbolitos la república la república es aceptada por unanimidad dijo alguien en voz alta tratando en vano de dominar su alegría pero todo el mundo seguía en pie los minutos pasaban de la plaza inundada por la multitud llegaba un rumor alegre sonoro como un trueno pero allí en la asamblea reinaba el silencio igual que en un templo había en los rostros una expresión grave y severa ante quien permanecían en pie los diputados el rey ya no existía dios tampoco el tirano del cielo había sido derribado hacía mucho tiempo de su trono celeste permanecían en pie en respetuosa actitud ante la libertad el viejo diputado cuya cabeza temblaba hacía muchos años la tenía entonces seguida como un joven con un ligero movimiento de la mano apartó a los amigos que le sostenían y se mantuvo en pie sin apoyo la libertad había hecho un milagro aquella gente había perdido hacía mucho tiempo la costumbre de llorar habituada a las tempestades políticas y a las luchas sangrientas pero entonces lloraba sus ojos crueles de águila que miraban impávidos el sol purpúreo de la revolución no podían ver lágrimas el suave brillo de las libertades reinaba en la sala el silencio fuera el ruido aumentaba crecía se hacía más intenso y monótono recordaba el ruido regular y potente del océano todos eran libres libre era el moribundo libre el recién nacido libre el que se haya en plena vida el poder misterioso de un solo hombre que había encadenado durante miles de años millones de seres humanos había caído a tierra las bóvedas negras de la prisión habían caído y sobre la cabeza se extendía el firmamento azul libertad dijo alguien libertad acariciadora como si pronunciase el nombre de su amada libertad dijo otro lleno de entusiasmo de una alegría inenarrable libertad anunció el hierro libertad cantaron las cuerdas libertad gritaron aún a todas las voces el viejo diputado murió su corazón no pudo soportar la inmensa alegría y cesó de latir su último latido fue libertad dichoso mortal en el misterio de la tumba la joven libertad será la heroína de su eterno ensueño se temían desafueros en la ciudad pero no ocurrió nada lamentable al soplo de la libertad los hombres se habían ennoblecido y se habían tornado suaves delicados y sobrios en sus manifestaciones de alegría como muchachas ni siquiera bailaban casi no cantaban se contentaban con mirarse unos a otros y cambiar ligeros apretones de manos es tan agradable ver a un hombre libre y tocarle no se cometió el menor exceso un loco gritó en medio de la muchedumbre viva el vigésimo luego colocándose en una cripto belicosa se dispuso a una lucha desigual y una larga agonía entre la plebe enfurecida sin embargo nadie hizo nada algunos al oír le fruncieron las cejas pero la mayoría sólo manifestó un ligero asombro y se limitó a mirar con curiosidad a aquel hombre como si fuera un vico recién llevado de brasil y se le dejó en libertad hasta muy entrada la noche nadie se acordó del vigésimo un grupo de ciudadanos que no había querido acabar tan temprano la feliz jornada ya había decidido seguir en la calle hasta el amanecer recorrió de pronto al vigésimo y cuando lo recordó se encaminó a la torre el negro edificio se destacaba apenas sobre el fondo oscuro del cielo el preciso instante en el que los ciudadanos se aproximaban devoraba una estrella la estrella diminuta y clara se acercó más de lo debido a la maldita torre brilló por vez postera y desapareció en el espacio negro en dos ventanitas del piso inferior se veía luz los guardianes velaban dieron las dos en el reloj lo sabe o no lo sabe dijo uno de los ciudadanos tratando de hundir la mirada en la masa negra y de penetrar sus misterios una silueta sombría se destacó del muro y se oyó una voz soñolienta duerme ciudadanos ¿quién soy ciudadano? me habéis asustado andáis sin ruido como un gato otras siluetas negras se acercaron al grupo surgiendo de distintos sitios y se detuvieron silenciosas ¿por qué no contestáis si sois un espectro? largaos la asamblea nacional ha suprimido los espectros el desconocido respondió con la misma voz soñolienta guardamos al tirano ¿por orden de la comuna? no por nuestra propia voluntad somos 36 éramos 37 pero uno ha muerto vigilamos al tirano vivimos junto a estos muros hace dos veces o quizá más estamos cansados la nación os lo agradece ¿sabéis lo que ha ocurrido hoy? sí hemos oído algo vigilamos al tirano ¿habéis oído que se ha proclamado la república que estamos en plena libertad? sí vigilamos al tirano estamos cansados abracémonos hermanos unos labios fríos rozaron apenas los labios ardientes estamos cansados es tan maligno y peligroso noche y día vigilamos todas las puertas y todas las ventanas yo vigilo una ventana que vosotros no veréis ahora con que decís que la república ha sido proclamada muy bien pero hemos de volver a nuestros puestos está tranquilos ciudadanos duerme se nos informa cada media hora duerme las siluetas giraron sobre sí mismas se alejaron y desaparecieron como sumiéndose en el muro la torre negra parecía haberse tornado más alta y a su lado izquierdo se extendía en dirección a la ciudad una nube oscura y deforme se diría que la torre crecía y tendía las manos en las tinieblas que la envolvían se encendió de pronto una luz y se apagó al instante ¿sería acaso una señal? la nube se extendió por encima de la ciudad y los faroles de las calles proyectaron en su negrura una luz amarillenta una menuda lluvia comenzó a caer todo estaba tranquilo pero en la honda calma se sentía como una angustia ¿dolmía? en efecto transcurrieron algunos días entre nuevas y suaves sensaciones de libertad y otra vez como rayas negras en el mármol blanco corrieron por todas las direcciones y los siniestros de recelo y de espanto el tirano acogió la nueva de su disposición con una calma sospechosa no se comprendía cómo podía conservar la tranquilidad un hombre que había perdido su reino y se inducía que maquinaba algo terrible además un pueblo en medio del cual se halla un ser misterioso dotado del poder extraño de arrastrar a la gente no es posible que esté tranquilo el tirano sigue inspirando miedo aún después de caído prisionero y todo sigue ejerciendo su influencia diabólica que a distancia es más fuerte aún así la tierra oscura cuando se la mira de cerca se torna una estrella luminosa desde los azules profundidades del espacio mucha gente se compadecía de la suerte del rey y lloraba pensando en su sufrimiento una mujer besó respetuosamente la mano de la reina un guardián derramó una lágrima un orador habló de misericordia acaso el tirano aún entonces no era más dichoso que millares de hombres que no habían gozado ni un día de felicidad y que se quería de nuevo sacrificarle si hubiera habido la menor esperanza de que el país volviese a su antigua locura se le habría perdido perdón de rodillas y se habría alzado de nuevo el trono derribado costa de tanto sufrimiento lleno de cólera y temor el pueblo escuchaba los discursos de la asamblea nacional discursos extraños palabras inquietantes se hablaba de la inmunidad del tirano se aseguraba que no podía ser juzgado como un ciudadano cualquiera que no podía ser castigado como cualquier mortal que no podía ser condenado a muerte porque era rey luego existían aún los reyes los oradores que así hablaban hacían protesta de su amor al pueblo y a la libertad eran hombres honrados leales enemigos sacérrimos de la tiranía hijos del pueblo salidos de su seno macerado por el poder implacable y sacrílego de los reyes que se queda ya la mayoría empezaba a reaccionar en favor del tirano se diría que la niebla amarillenta que venía de la torre negra había penetrado en el palacio de la razón del pueblo nublando la vista de todos y ahogando a la joven libertad movía destinada a morir coronada de blancas flores en el festín dubcial se oyeron gritos iracundos queréis que no haya en el país más que un solo hombre y treinta y cinco millones de bestias sí eso querían callaron y bajaron los ojos estaban cansados de luchar de aspirar y en su cansancio en sus discursos fríos pero dotados de un poder mágico se presentaba ya el nuevo trono exclamaciones aisladas discursos insípidos un silencio profundo revelador de la traición la libertad moría la libertad la novia destinada a morir coronada de flores en el festín nupcial pero qué ruido era aquel se oía acercarse una muchedumbre parecía que en numerosos tambores gigantescos soñaba una señal de alarma tam 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 eran los arrabales que se acercaban tam 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 acudían a defender la libertad tam 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 desgraciados traidores tam tam desgraciados vendidos el pueblo pide permiso para desfilar ante la asamblea nacional acaso se puede atajar en su marcha un torrente de lava quien os hará decirle a un terremoto no pases de aquí las puertas se abrieron de par en par allí estaban los arrabales rostros color tierra pechos desnudos una variedad infinita de harapos de todos colores en lugar de vestidos el frenesí de la agitación el caos en movimiento tam 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 los ojos encendidos las picas las hoces las hachas los tablones arrancados al pasar de una valla los hombres las mujeres los niños tam 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 vivan los representantes del pueblo viva la libertad mueran los traidores tam 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 los diputados sonreían fruncían las cejas saludaban con afecto se sentía el vértigo contemplando que el movimiento tumultuoso interminable semejante al de un río que atravesara una caverna todos los rostros se parecían todas las voces se mezclaban en un solo ruido monótono el de las pisadas recordaba el rumor de la lluvia al caer sobre un tejado adormecía paralizaba la voluntad gotas enormes sobre un tejado gigantesco tam 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 la procesión duró una hora dos horas tres horas parecía ya de noche las antorchas rojas dejaban tras ellas una larga humareda las dos puertas las que el pueblo transponía al entrar y la que atravesaba al desaparecer eran a manera de dos grandes bocas abiertas unidas por una cinta movible con matices de hierro y de cobre los ojos cansados distinguían mal y parecían espejismos ya veían una correa interminable ya un enorme gusano hinchado y peludo los que estaban sentados en los escaños de encima de la puerta se imaginaban a veces encontrarse en un puente bajo en el que se agitaban las olas de cuando en cuando el cerebro se iluminaba con una idea clara precisa era el pueblo y se experimentaba el orgullo el sentimiento de la fuerza la sed de una libertad grandiosa que nunca se había conocido un pueblo libre qué hermosura tan 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 llevaban horas pasando pero no se veía un el fin a uno y otro lado por donde llegaba la plebe y por donde se iba se oía una canción revolucionaria apenas se distinguía la letra no se percibía claramente sino la música los sones ya fuertes ya pianos los silencios súbitos las explosiones amenazadoras de las notas preparad las armas no hay tiempo que perder marchad marchad y marchaban no había necesidad de votar la libertad la libertad se había salvado una vez más llegó el gran día que el rey había de comparecer ante el tribunal el poder misterioso antiguo como el mundo debía rendir cuentas al pueblo a quien había sojuzgado durante miles de años y a la humanidad quien había dejado con la soberanía de su estupidez triunfante despojado de sus atavíos de clown y de dorado trono desprovisto de títulos sonoros y de extraños símbolos de poder había de presentarse ante el pueblo y responder de un modo claro y terminante a esta pregunta ¿con qué derecho ejercía el poder? ¿con qué derecho mandaba en millones de hombres? practicaba impunemente el mal y la violencia privaba de la libertad y sembraba la muerte el vigésimo estaba condenado de antemano por la conciencia de todo el pueblo no podía esperar misericordia pero era preciso que antes de ser ejecutado abriese su alma misteriosa desea conocer a la gente no sus actos apto conocidos sino los pensamientos y los sentimientos de los reyes el dragón legendario que devoraba a las muchachas y sujetaba con cadenas de terror a todo el país era a la sazón conducido encadenado él a su vez a la plaza central y pronto el pueblo vería su cuerpo abominable su lengua rapaz sus fauces crueles y llame antes se temía no se sabía que durante toda la noche las tropas habían circulado por las calles invadiendo las plazas guarneciendo todo el trayecto que había de recorrer el rey con una valla impenetrable de bayonetas y un muro de rostros sombríos solemnemente severos por encima de las siluetas negras de las casas y de los templos que tomaban en las tiniebras de la noche murientes formas vagas indecisas iba iluminándose el cielo amarillento cubierto de nubes el cielo frío de las ciudades viejo como los edificios ennegrecidos por el humo y por la humedad parecido a un agua fuerte en el salón sombrío de un antiguo castillo la ciudad dormía aún en el amanecer severo del gran día trágico por las calles circulaban silenciosamente grupos regulares de ciudadanos convertidos en soldados con un ruido agresivo inclinada la boca hacia el suelo pasaban los cañones cuyo camino iluminaban los cecillas rojizas los jefes daban a órdenes en voz baja casi cuchicheando como si temes un despertar a alguien de un sueño ligero y lleno de angustia se temía por el rey por su seguridad o acaso se temía al rey nadie lo sabía a punto fijo lo cierto es que todos comprendían que era necesario tomar precauciones reunir todas las fuerzas de que disponía el pueblo el día tardaba en llegar las nubes amarillas espesas y sucias por la que una mano invisible parecía haber pasado una rodilla mojada estaban suspendidas sobre los campanarios sólo un momento cuando el rey salía de la torre apareció el sol entre ellas era un buen presagio para el pueblo un aviso amenazador para el tirano el orden del cortejo era el siguiente por el estrecho corredor que formaban las dos filas de soldados avanzaban en primer término numerosos destacamentos armados le seguían los cañones con un ruido ensordecedor detrás rodeados de fusiles de sables y de bayonetas rodaba lentamente un coche de prisión seguían al coche más cañones de destacamentos armados a lo largo de todo el trayecto de algunos kilómetros detrás del coche detrás a ambos lados reinaba un silencio profundo sólo un grito indeciso de varias voces resonó al pasar el rey por la plaza muera el vigésimo pero la muchedumbre no contestó fue un grito aislado no de otra suerte en la casa de un jabalí mientras los perrillos alborotaban los que han de matar y el que ha de morir se callan haciendo acopio de fuerzas y de odio en la asamblea nacional se huía murmullo de conversación los diputados esperaban hacía muchas horas al tirano que no acababa de llegar excitados se paseaban por los corredores iban y venían de un salón a otro reían sin motivo charlaban animadamente pero no pocos de ellos permanecían quietos como estatuas y ni siquiera se notaban señales de vida en sus rostros que aunque todavía juveniles parecían de ancianos y estaban cubiertos de arrugas semejantes hachazos tenían los cabellos crespos sus ojos profundamente hundidos en el cráneo ardían con martochas en los agujeros de la pared de una prisión se adivinaban en ellos que podían mirar impávidos cuanto hay terrible en el mundo y que no había nada bastante cruel bastante triste bastante trágico para hacerles apartar la mirada forjada en los altos hornos de la revolución los iniciadores del gran movimiento habían muerto hacia tiempo se habían dispersado por el mundo no habían dejado memoria de sí nadie recordaba sus pensamientos sus esperanzas sus ensueños el tronar de sus discursos parecía ahora cosa de juguete la libertad con que soñaban era como una cándida cuna de niño con un pabelloncito de encajes para impedir el paso del sol y de las moscas extraños hombrecillos pigmeos que habían minado una montaña en cambio aquellos otros que habían vivido en medio de las tempestades revolucionarias eran los héroes de los días trágicos en los que habían llevado en lo alto de las picas las cabezas cortadas y habían hecho correr gota a gota la sangre de los corazones arrancados del pecho eran los héroes de aquella época en que cada palabra de los inflamados discursos titánicos sobrepujaba en fuerza destructora al filo de los aceros y a la pólvora de los cañones inclinándose sólo ante la voluntad del pueblo habían evocado el espectro del poder misterioso y a la sazón con frialdad de cirujanos jueces y verdugos se disponían a examinarlo a estudiar su naturaleza que sólo a los ignorantes y a los supersticiosos podía asustar a buscar en él el veneno de la tiranía y a condenarle luego a muerte el ruido de fuera se calmó le sucedió un silencio hondo y negro como el cielo nocturno sólo se oía el estrépito de los cañones que llegaban y que tardaron en detenerse un ligero movimiento a la puerta de entrada los diputados siguieron sentados así habían de recibir al tirano procuraron mostrarse indiferentes los destacamentos armados invadieron la asamblea y ocuparon sus puestos sofocando el ruido de las armas fuera resonó por última vez el estrépito de los cañones que rodearon el palacio de un círculo de hierro y quedaron inmóviles las bocas dirigidas hacia la ciudad como amenazando al mundo entero al norte al sur al este y al oeste penetró un ser exiguo mirado desde los bancos de arriba era un hombrecillo rechoncho de movimientos bruscos aunque pocos seguros mirado de cerca era un hombre gordo de mediana estatura con una gran nariz encarnada de frío con las vejillas nacidas con los ojuelos grises una mezcla de benignidad nulidad y estupidez miró a uno y a otro lado sin saber si debía saludar o no y acabó por saludar ligeramente permaneció derecho sobre sus piernas zambás sin saber si podía sentarse los otros no dijeron nada pero él vio una silla a su alcance supuso que era para él y se sentó al principio ocupó tan solo el borde del asiento luego se colocó más cómodamente y a la postre adoptó una postura majestuosa debía de estar constipado pues sacó el pañuelo y con un placer visible se sonó dos veces seguidas haciendo un ruido de trombón con la nariz se guardó después el pañuelo tornó su postura majestuosa y esperó estaba dispuesto era el vigésimo en persona se esperaba ver un rey y en su lugar se presentaba un payaso se esperaba ver un dragón y en su lugar se presentaba un burgués con una gran nariz y un pañuelo era ridículo extraño un sí inquietante les habrían engañado habrían reemplazado al rey con cualquier otro soy yo el rey declaró el vigésimo sí era él pero tenía gracia vaya un rey se sonreían se encogían de hombros hacían esfuerzos para no soltar carcajadas cambiaban de un extremo a otro del salón mirada gestos irónicos como diciéndose unos a otros tiene gracia al rey los diputados estaban graves terriblemente graves hasta pálidos sin duda les abrumaba su responsabilidad moral pero el pueblo se divertía cómo había podido penetrar en la asamblea había penetrado como pasa el agua por las altas ventanas por las rendijas quién sabe si por las cerraduras de las puertas centenares de descamisados vestidos con pingajos fantásticos multicolores pero muy corteses y afables habían invadido el salón al estrecharse contra un diputado le preguntaban ¿os molesto ciudadano? eran muy finos como nidos enormes se colgaban de las ventanas no dejando pasar el sol y hacían señas con la mano a la plaza inmediata sin duda le comunicaban a la multitud aglomerada allí sus regocijadas impresiones pero los diputados estaban muy serios hasta pálidos asestaban sus ojos saltones a modo de lupa sobre el vigésimo le miraban fija y largamente y volvían con severidad la cabeza algunos tenían los ojos cerrados sin duda la vista del tirano les desagradaba ciudadano diputado dijo con jovial terror uno de aquellos hombres corteses mirad cómo brillan los ojos del tirano el diputado sin levantar los suyos respondió sí qué gordo está cómo se bebía nuestra sangre sí no soy muy comunicativo ciudadano y se cayó abajo el vigésimo decía algo no comprendía de qué se le podía acusar siempre había amado a su pueblo y el pueblo le había amado a él también ahora seguía amando a su pueblo a pesar de los insultos de que le colmaba si se creía que una república era más conveniente para el país que fuera proclamada él no se oponía entonces ¿por qué has llamado en tu socorra otros tiranos? no los he llamado han acudido ellos era mentira se habían encontrado en un escondrijo documentos que establecían claramente la existencia de negociaciones entre él y los tiranos no obstante lo negó de un modo grosero y estúpido como un vulgar ladrón a quien se hubiera sorprendido en fraganti no contento con eso se mostró como una víctima inocente de las iras del pueblo cuya felicidad había sido siempre su preocupación única no tenían razón los que le tachaban de cruel siempre había indultado a los reos a quienes era dable indultar no era cierto que hubiera arruinado al país sus gastos personajes no superaban a los de un simple ciudadano no había sido nunca un derrochador ni un calavera le gustaba leer a los clásicos y se dedicaba con placer a la evanistería todos los muebles de su despacho eran obra suya era verdad su apariencia en efecto era la de un modesto burgués los días de fiesta se podía ver a la orilla del río pescando con caña muchos hombres gordos como él con una gran nariz hombres grotescos de una nulidad nariguda y aquel era el rey por lo visto cualquiera lo podría ser hasta un gorila podría convertirse en un soberano de ilimitado poder entre los hombres bastaba levantarle un trono dorado y tributarle homenaje semejante a los que se le tributan a un dios para que la miserable bestia de cuerpo peludo que vagaba por los bosques pudiera dictar leyes el breve día de otoño tocaba su fin el pueblo comenzaba a manifestar su impaciencia porque se prolongaba tanto el proceso del tirano acaso intentaban de nuevo traicionar al pueblo en una salita oscura inmediata salón de sesiones se encontraron dos diputados que habían salido a media sesión se miraron se reconocieron y empezaron a andar uno junto a otro evitando tocarse pero donde está el tirano exclamó de repente uno de los dos sujetando al otro por el hombro di donde está el tirano no lo sé me da vergüenza permanecer en el salón es terrible se diría que la tiranía y la nudidad son la misma cosa los nulos son los verdaderos tiranos no sé estoy avergonzado en la salita reinaba el silencio pero en todas partes del salón de sesiones de la plaza inundada por la muchedumbre llegaba un ruido sordo quizá en la multitud hablaba cada uno muy quedo mas el conjunto de las voces era algo parecido al rumor del océano resplandores rojos se proyectaban en las paredes seguramente fuera en la calle se encendían antorchas se oían cerca mezclados el ruido pesado de los pasos de los centinelas y el vivo metálico de las armas los centinelas fatigados eran reemplazados por otros ¿a quién aguardaban? ¿a aquel pobre hombre? ¿a aquel grotesco rey? basta sencillamente con expulsarlo del país no el pueblo no lo permitiría hay que matarlo pero eso sería ridículo los resplandores rojos saltaban por las paredes trepaban se agitaban acompañados de vagas sombras se le creería los aspectos del pasado trágico y del presente el ir y venir de unos y otras interminable el ruido en la plaza aumentaba empezaron a oírse gritos aislados hoy he tenido miedo por primera vez en mi vida y desesperación y vergüenza sí desesperación dame la mano hermano qué fría está aquí ante el peligro desconocido en el momento de la gran vergüenza juremos ser fieles a la desgraciada libertad pereceremos lo presiento pero al perecer gritaremos viva la libertad lo gritaremos con tal voz que el mundo esclavo se estremecerá de horror aprieta con más fuerza mi mano hermano mío el silencio reinaba alrededor los resplandores rojos se proyectaban de cuando en cuando en las paredes las sombras calladas se diría no se sabe dónde fuera bajo las ventanas la plaza se agitaba como un gran remolino negro parecía que un viento muy fuerte se había levantado al norte y al sur al este y al oeste y había llenado de terror a la masa viviente se oían fragmentos de canciones gritos y flotando en el caos de sonidos unas palabras como escritas con unas enormes letras negras muera muera el tirano los dos permanecían en pie escuchaban y pensaban en cualquier cosa el tiempo pasaba y permanecían inmóviles en medio de las proyecciones furiosas del fuego y del humo les parecía hallarse allí hacía ya siglos millares de años le rodeaban con el silencio majestuoso y amenazador de la eternidad las sombras y los resplandores se agitaban furiosamente las voces ya bajaban ya subían de tono y penetraban por las ventanas como sapicaduras de un mar tempetuoso a cada momento era más perceptible el acompasado ritmo de las olas y el magno rumor de la marea muera muera el tirano los dos se movieron un poco vamos por allá vamos qué tonto he sido al figurarme que la lucha contra la tiranía acabaría hoy lo que hace es comenzar vamos corredores oscuros escaleras de piedra salones silentes fríos sordos como cuevas y de pronto la luz el calor como como de un alto horno llameante el murmuro loco de las voces incoherente y vago como si centenares de papagayos enjaulados charlasen todos a la vez abrieron por último una puertecita y vieron a sus pies un agujero enorme lleno de cabezas humanas alumbrando tan solo por las lengüecillas rojas de las luces de algunas bujías que ardían con dificultad en aquella atmósfera pesada alguien acababa de hablar le aplaudían en el fondo del agujero entre dos bujías se desataba la faz del vigésimo enjuga el sudor de su frente con el pañuelo se inclina sobre la mesa y comienza a hablar lee su primer discurso que ha escrito para defenderse debe de tener un calor horrible vamos vigésimo eres el rey eleva la voz trata de ennoblecer la vergüenza de la cuchilla y del verdugo pero no el pobre imbécil sigue balbuciendo con su aire grave y trágico mucha gente asistía a la ejecución del soberano desde los tejados de las casas pero ni siquiera en los tejados había bastante sitio para todos los que querían presenciarla y no pocas personas tuvieron que privarse de ver cómo se ejecuta a los reyes las altas y estrechas casas que en vez de tejados tenían aquel día cabellos parecían vivas sus ventanas abiertas semejaban ojos negros los campanarios estaban también llenos de gente aunque desde ellos no se veía nada mirado desde los tejados el patíbulo parecía un juguete algo así como un carricoche infantil boca abajo y con las manivelas rotas no había un torno sino algunas figuras aisladas más lejos la multitud compacta constituía un fondo negro en el que no se podía distinguir nada las figuras aisladas parecían desde lo alto hormigas en pie sobre las patitas traseras subían lenta y trabajosamente por escalones invisibles y se agitaban resultaba extraño que allí en el tejado hubiera hombres ordinarios con la cabeza la boca y la nariz ordinarias las trompetas hacían un ruido ensordecedor un cochecito negro se aproximó al patíbulo durante el largo rato no se pudo distinguir nada después un pequeño grupo salió del coche y subió muy lentamente por los escalones invisibles poco después se subdividió se dispersó y quedó de él un solo hombre en mitad del patíbulo los tambores batían el corazón se encogía de terror reinó un silencio súbito la figurilla aislada levantó la manecita la bajó la levantó de nuevo seguramente hablaba algo pero nada se oía ¿qué hablaba? los tambores empezaban de nuevo a tronar esparciendo por todos lados sonidos que desmenuzaban la atmósfera se adivinó un movimiento en lo alto del patíbulo la figurilla desapareció se procedió a la ejecución los tambores sonaron luego de pronto embudecieron reinó nuevamente el silencio en el lugar donde se encontraba momento antes el vigésimo apareció una nueva figura con la mano tendida en la mano se veía algo muy pequeño claro por un lado oscuro por el otro se diría que era una cabeza de alfiler de dos colores diferentes era la cabeza del rey por fin los que se llevaban el ataúd con el cuerpo y la cabeza reales atropellaban a la gente y lanzaban gritos amenazadores se temía que la furia del pueblo no perdonara ni los restos del tirano era terrible el pueblo dominado por su ancestral miedo de esclavo no creía todavía en la realidad de lo que acababa de ocurrir en que la cabeza del omnipotente del inaccesible soberano hubiera sido cortada por la cuchilla del verdugo y la buchedumbre hacía esfuerzos desesperados para abrirse paso hacia el patíbulo queriendo convencerse la vista y el oído engañan con frecuencia y quería tocar con sus propias manos el patíbulo respirar el olor de la sangre real y mojarse en ella las manos la gente se pegaba se estrujaba se empujaba gritaba algo blando como un saco de trapos rodó entre los pies de la turba era un hombre aplastado luego otro después un tercero corrieron igual suerte cuando llegó al patíbulo la gente empezó a arrancar de él con mano temblorosa pedacitos de madera sirviéndose para ello frecuentemente de las uñas y ensangrentándose algunos se apoderaban ávidamente de trozos demasiado grandes de vigas enteras pero les pesaban con exceso y a los pocos pasos les hacían caer a tierra entonces la multitud cubría al hombre que se debatía en el suelo y la viga cual si estuviera viva ya mostraba uno de sus extremos por encima de la murciedumbre ya desaparecía el que encontraba un charquito de sangre no enjugado aún sus pies mojaba en él el pañuelo los extremos de sus vestiduras algunos se untaban los labios con aquella sangre y se trazaban en la frente signos extraños querían inaugurar así el nuevo reinado de la libertad la muchedumbre estaba como ebria de alegría salvaje sin cantar sin pronunciar palabras daba vueltas y vueltas en una danza extraña y loca se agitaba corría en todas direcciones haciendo tremolar al viento a modo de banderas trapos ensangrentados se dispersaba por las calles llenándolas de gritos de ruido de risa nerviosa se pretendió cantar pero el canto se le antojó a la multitud demasiado lento demasiado rítmico y se puso de nuevo a gritar y a reír luego se dirigió a la asamblea nacional para darle las gracias por haber librado del tirano a la patria y en el camino echó a correr detrás de un traidor que gritó el rey ha muerto viva el rey viva el vigésimo primero y lo ahorcó no pocos de los que seguían amando secretamente al rey no pudieron soportar la idea de que les habían cortado la cabeza se volvieron locos otros algunos de ellos nada valeroso se suicidaron hasta el último momento habían esperado algo habían creído que sus oraciones serían oídas por dios pero la ejecución los despertó y se degollaron unos guardando un silencio sombrío y otros jurando y blasfemando había quienes buscando el martirio afrontaban las iras de la multitud gritando con todas sus fuerzas viva vigésimo primero y perecían el día tocaba su fin la noche solemne y tranquila porque no tenía ojos para ver empezaba a tender su sombra sobre la ciudad en la ciudad se habían encendido ya las luces pero el agua del río se deslizó bajo el puente negra como la tinta solo brillaban hacia aquella parte de la ciudad las ventanitas de la torre tras cuya masa negra moría poco a poco el crepúsculo vespertino dos hombres en pie sobre el puente y de codos en la balaustrada miraban la profundidad misteriosa y obscura del agua ¿crees que hoy se ha inaugurado el reinado de la libertad? preguntó uno de ellos en voz baja mira un cadáver pasa por debajo del puente dijo el otro también con voz tranquila fijándose en el rostro muerto del cuerpo que flotaba en el río pasan muchos cadáveres camino del mar como ese no tengo confianza en la libertad de ese pueblo que se regocija de tal modo por la ejecución de un rey nulo de la ciudad iluminada llegaba de vez en cuando ruido de voces de risas de cantos la gente se divertía aún hay que matar el poder dijo el primer interlocutor hay que matar a los esclavos son más peligrosos que los tiranos he ahí un cadáver y otro y otro cuantos de dónde vienen aparecen bajo el puente de una manera inesperada y sin embargo los esclavos aman la libertad no lo que hacen es temer el látigo el día que amen a ver hasta la libertad serán libres de veras vámonos de aquí la vista de los cadáveres me da náuseas decidieron marcharse en la ciudad esplantecían las luces y el río parecía aún más negro de pronto advirtieron algo denso y vago que se diría nacido al contacto de las tinieblas hacia el este a lo lejos allá donde el río se perdía entre las orillas oscuras y las tinieblas se agitaban como seres vivientes se alzaba como una humareda algo enorme deforme y ciego gigantesco e inmóvil aunque no tenía ojos miraba aunque no tenía brazos los tendía en dirección de la ciudad aunque no vivía parecía estar animado es la niebla que se levanta sobre el río dijo el primer interlocutor no es una nube dijo el segundo eran las dos cosas la niebla y una nube se diría que mira miraba en efecto miraba se diría que escucha escuchaba en efecto escuchaba se dirige hacia nosotros no estaba inmóvil la masa enorme deforme ciega no se movía en sus contornos fantásticos se reflejaba débilmente el resplandor de las luces de la ciudad abajo a sus pies se deslizaba entre las orillas oscuras el río negro las tinieblas se agitaban como seres vivientes y van pasando uno tras otro conducidos por la corriente cadáveres que desaparecían en la sombra eran innumerables y avanzaban lentos taciturnos como sumidos en reflexiones negras y frías cual el agua sobre la que flotaban en lo alto de la torre de donde habían sacado aquella mañana soberano para llevarlo al lugar de la ejecución dormía bajo el péndulo con un sueño profundo el relojero tuerto había pasado el día muy contento porque todo era quieto en la torre y había llegado a cantar de alegría hasta el anochecer estuvo paseándose con satisfacción por entre las ruedas de la máquina examinaba solicito los cables los rodajes y las palancas pero evitaba mirar al péndulo como si estuviese enfadado con él no obstante acabó por mirarle y se echó a reír el péndulo le contestó riendo también se balanceaba recotejadísima la ancha cara de cobre y reía así fue así será así fue así será así fue así será ¿verdad? le animaba el relojero del ojo único destorniñándose de risa así fue así será así fue así será así fue así será y cuando anocheció el relojero del ojo único se acostó y se durmió con un sueño profundo pero el péndulo no dormía y se balanceaba sin cesar sobre la cabeza de su amigo inspirándole sueños extraños así fue así será así fue así será fin y se no 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 Gracias por ver el video